Bueno, ya hicimos dos cuerpos en un plano horizontal unidos por una cuerda con rozamiento, digo sin rozamiento, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer con rozamiento, los dos rozan, entonces yo voy a tirar de los dos cuerpos con una fuerza F. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre cada uno. Este lo vamos a llamar A y este B. Entonces sobre el A, como siempre la normal de A y el peso de A. Y sobre B, la normal de B y el peso de B. ¿Estáis bien, no? En el eje Y es fácil. Ahora en el eje X nos metemos una cosilla nueva. Hasta ahora ya sabíamos que actuaban las tensiones. O sea, sobre el cuerpo actúa la tensión de la cuerda que tira para el otro lado. Que va a ser igual que la tensión que tira de este para la derecha. Pero, y aquí viene lo bonito, hay dos fuerzas de rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento, la voy a poner para abajo para que no me masaque la otra. Hay una fuerza de rozamiento de A y una fuerza de rozamiento de B. Porque los dos almoverse para la derecha, van a rozar y las fuerzas van a hacer con tres almovimientos. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia? Los eje Y son muy fáciles. ¿Vale? Os voy a poner aquí. NA menos PA igual a cero. La normal de A es el peso de A. Que ya lo podemos ir calculando, ¿no? Ya nos lo quitamos medio. El peso es la masa por la gravedad. Venga, vamos a ponerle numeritos. ¿Qué numeritos les pongo? La fuerza, por ejemplo. Fuerza, 50 N. Venga, la masa de A. 12. La masa de B. Oh, entonces vamos a mover menos que... Tú ríes de, pero... El coeficiente de rozamiento, mu. 0,1. Eso es mucho. 0,1. 0,4 de A no se mueve ni para atrás. Es que... No sé. 50, 12, 20, no se mueve. Ah, sí. Veremos a ver. Entonces la normal de A sería la masa de A, que es 12 por 9,8. 117,6 N. Y la normal de B... Va a ser el peso de B, que va a ser 20 por 9,8. 20 por 9,8, 196 N. En el eje X, para el peso B, tú tienes que considerar que para la derecha, que es para donde va la fuerza, es positivo. Entonces, la tensión menos la fuerza de rozamiento de B, es igual a la masa de B, ojo, cuidado, hay que poner en cada una de las masas, por la aceleración del conjunto. La tensión y la aceleración son comunes porque están atadas por una cuerda. Y en el otro, la fuerza menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de A, es igual a la masa de A por la aceleración. La fuerza de rozamiento también la podemos ir calculando. La fuerza de rozamiento de A, es mu, que hemos dicho que es 0,1, por N de A, que es 117,6. O sea que sería 11,76. Y la fuerza de rozamiento de B, sería 0,1, por N de A, serían 19,6 N. Pues ya casi lo tenemos. Tensión menos, fuerza de rozamiento de B, 19,6, igual a la masa de B, 20 por A. Y la fuerza de rozamiento de A, que es 11,76, igual a la masa de A, que es 12, por la aceleración. Me puedo despejar la tensión de aquí, la tensión sería 20A más 19,6, y 50 menos T, que sería 50 menos 20A, menos 19,6, menos 11,76, igual a 12A. O sea, ¿qué me queda? Uy, pues si se mueve, oye, menos más. Sería 50 menos 19,6, menos 11,76, 18,64, igual a, al menos 20 pasa sumando, igual a 32A. Y la aceleración sería 18,64 entre 32A. 0,58, se mueve poco, pero se mueve. Ahí, ahí, ya está. Ahí, ahí, ya está.